A todos les duele muchísimo la garganta y hoy te quiero dar el tip que ocupo yo para calmar todas estas dolencias. Se trata de una deliciosa infusión que te va a encantar con limón, miel, tomillo y agua caliente. Para comenzar tengo aquí una jarrita con agua hirviendo y lo que hacemos es meter en el agua hirviendo unos palitos de tomillo. Me encanta esta hierbita, es realmente deliciosa y muy aromática, además de ser un excelente antiséptico natural. Luego seguimos con la dosis de vitamina C que la tenemos gracias a estos ricos limones. Esprimimos el jugo de un limón Y por último el toque dulce y delicioso de la miel que hará que suavice muchísimo nuestra garganta. Agregamos una cucharadita Y revolvemos Y listo para disfrutar Y aliviar esos molestos síntomas del resfrío Y aquí síntomas de color Y es más difícil Quieres Mág град 42 Sujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Sujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujjujujujujkamento